No, no, no. Bueno, yo te saco a un dos. Claro, te saco a un dos. Por lo que pasa, que en un día, en la zona, le sacamos la cereja, se nos sacaría con el cuento, se te quedan. Cuadrimas de todo. Y arriba con un chaval. En el día de hoy, te saco a un chaval. ¿Qué te ha gustado? Ya, pero bien. Dígame.